A la ponente. La asambleísta Jimena Peña, quien además preside la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ...ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. Quisiera, presidente, reconocer que ya este proceso de reforma se encuentra en su última etapa y creo que ha sido un proceso bastante complejo, pero a la par también bastante gratificante, ya que no solamente hemos podido dialogar, debatir al interior de la Asamblea, sino que este proceso se ha nutrido también con los aportes de la sociedad civil, de las organizaciones políticas, de las diferentes autoridades que han hecho llegar sus aportes a través de la Comisión de Justicia. El hecho, colegas legisladores, que de las más de las 180 disposiciones aprobaras por la Asamblea Nacional, el colegislador únicamente haya vetado 18 reformas planteadas, demuestran que el trabajo que realizó la Asamblea, que el trabajo que realizaron ustedes, señores legisladores, fue un trabajo responsable y creo que el colegislador reconoce ese trabajo al objetar menos del 10% de lo aprobado por la Asamblea. Y creo que es importante recalcar también que los temas medulares de la reforma, como el tema de la paridad de los jóvenes, de la transparencia, del control de gasto electoral, de la justicia electoral, que son indudablemente los pilares de esta reforma, no han sido vetados. Colegas legisladores, recibimos, como ya mencioné, 18 objeciones, de las cuales, para la presentación y por un tema metodológico, hemos agrupado en temas, de tal manera que pueda haber una mejor comprensión por parte de ustedes en esta presentación. Y así como pueden ver en la pantalla, tenemos varios temas. El tema de competencias, que tiene una objeción, el periodo electoral con una objeción también, escrutinio con dos, en la parte de promoción electoral, dos objeciones, en la parte de procesos en el exterior, tres objeciones, en lo que refiere a elección de autoridades y candidaturas, cuatro objeciones y cinco objeciones que son de forma y que contribuyen con el texto que hemos aprobado. Yo creo que es fundamental reconocer también el proceso de construcción de la ley. Y en ese sentido, creo que la Comisión de Justicia, a través de un trabajo responsable por parte de sus legisladores, ha reconocido el aporte que desde la Presidencia de la República se ha hecho en este proceso. Un aporte que tiene aciertos, que tiene algunos errores también, pero que indudablemente nutre en este proceso de construcción legislativa y ya podremos ir desarrollando cada uno de estos temas. Y ustedes verán que, en efecto, en diez de las objeciones, de hecho, la Comisión recomienda la ratificación y, en ocho de las objeciones, el allanamiento. Bien, en el primer tema de competencias, como ustedes pueden ver, está relacionado al artículo 122 de la reforma. Y aquí el Ejecutivo, en su veto, plantea que, a través de una acción de queja, el Tribunal Contencioso Electoral pueda destituir a consejeros del Consejo Nacional Electoral y también, incluso, a jueces del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que hizo la Asamblea? Nosotros modificamos este artículo, dejamos claro que esta facultad del Tribunal Contencioso Electoral para otros niveles de la función electoral, pero dejamos claro y taxativamente en la reforma que la sanción de destitución no podrá ser aplicado para jueces del Tribunal Contencioso Electoral ni tampoco para los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y aquí, legisladores, este es un tema medular que debe ser debatido con absoluta responsabilidad y respeto a la Constitución de la República. Como ustedes pudieron haber revisado en el informe de la Comisión, la Comisión considera que el juez natural que puede, por ende, destituir tanto a jueces del Tribunal Contencioso Electoral como a consejeros del Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional, que por Constitución tiene esa facultad. Por tal motivo, la Comisión recomienda la ratificación en esta objeción e, insisto, es un tema muy importante que debe ser debatido con absoluta responsabilidad. No solamente por un tema constitucional, también evaluamos lo que esto podría significar en la institucionalidad de la función electoral. Al abrir la posibilidad de que vía administrativa cualquier consejero del Consejo Nacional Electoral y cualquier juez del Tribunal Contencioso Electoral pueda ser destituido por una acción de queja. Esto, legisladores, de ninguna manera significa que estos funcionarios van a estar fuera de la ley, se va a poder colocar este recurso de queja, estarán sujetos a sanciones, por supuesto, legales y penales de ser pertinentes y lo que podría ser, de acuerdo a lo que aprobó la Asamblea, es obviamente existir una sanción pecuniaria para estos funcionarios de alto nivel, insisto, por un tema de garantizar la estabilidad y la institucionalidad de la función electoral. En el siguiente tema, que tiene que ver con el periodo electoral, referente al artículo 159 de la reforma, el Ejecutivo propone que no se explicite ni defina las etapas preelectoral, electoral y postelectoral. La Asamblea Nacional, en su aprobación, en esta disposición octava, desarrolla cada una de las etapas electorales. Esto lo hizo con la finalidad de evitar la discrecionalidad por parte del Consejo Nacional Electoral en el momento de identificar cada una de estas etapas del periodo electoral. Y también lo hizo por una recomendación técnica por parte del Consejo Nacional Electoral que nos informaba que por temas incluso presupuestarios era importante dejar claro que el periodo electoral no puede concluir con la entrega de las credenciales a las autoridades electas, porque hay una serie de actividades que se realizan en la etapa postelectoral. Por tal motivo, la Comisión también consideró prudente la ratificación, también dejando claro que el hecho de este periodo electoral, pues de acuerdo al texto aprobado por la Asamblea, termina en el año fiscal, es decir, la información o el uso del presupuesto tiene un límite que es la culminación del año fiscal en el que se llevó a cabo el proceso electoral. En el siguiente eje de escrutinio, ustedes pueden ver aquí, tenemos dos objeciones en este tema de la reforma, uno relacionado al artículo 61 de lo que aprobamos. Aquí, en esta objeción, el Ejecutivo propone que se defina que actas rezagadas serán sólo aquellas que por caso fortuito o fuerza mayor no lleguen al lugar de escrutinios. Aquí la Asamblea Nacional aprobó una disposición similar a la vigente que establece cómo proceder en caso de actas declaradas suspensas y rezagadas. Aquí nuevamente la Comisión, luego de escuchar los criterios técnicos, recomienda este pleno la ratificación. Aquí, como ustedes pueden ver, esta objeción, pues necesita claridad en qué específicamente se refiere con caso fortuito o fuerza mayor. La ley electoral no define qué es caso fortuito o fuerza mayor. Por tal motivo, tenemos que ir a otra norma, en este caso al Código Civil, que en el artículo 30 establece que caso fortuito o fuerza mayor son realmente eventos extraordinarios como por ejemplo un terremoto. Al no haber habido una definición clara de lo que es un acta rezagada, el Consejo Nacional Electoral desde el 2008 ha venido considerando un acta rezagada aquella que es recibida veinticuatro horas luego de iniciado el proceso de escrutinio. Veinticuatro horas luego de iniciado el proceso de escrutinio. Y nos mencionaban que esto era importante sobre todo para garantizar que aquellas actas que vienen de lugares distantes como por ejemplo la Amazonía puedan ser contabilizadas aunque por temas de transporte no hayan llegado dentro del plazo de veinticuatro horas de iniciado el escrutinio. Por tal motivo, allanarnos al veto del Ejecutivo significaría que esas actas rezagadas que por temas de movilización de transporte llegan luego de veinticuatro horas de iniciado el escrutinio no sean contabilizadas. Y eso pues obviamente atentaría con la voluntad popular que se expresa a través del voto. Por tal motivo la comisión les recomienda a legisladores la ratificación en esta objeción que reforme el artículo sesenta y uno de la reforma. Otro artículo vetado en este tema de escrutinio tiene que ver con el artículo de la reforma el número sesenta y tres sobre los resultados desagregados. ¿Qué es lo que aprobó la Asamblea Nacional? Nosotros aprobamos que al final de la etapa de escrutinio se entregue un acta general con los resultados pero además se entregue un reporte desagregado por junta electoral. Es decir, por ejemplo, en Pichínchac donde hay aproximadamente cinco mil recintos electorales pues al final del proceso se apuntaría este reporte desagregado. ¿Qué es lo que plantea el Ejecutivo? El Ejecutivo plantea por un tema de transparencia que esto no se lo haga al final del escrutinio sino que diariamente las organizaciones políticas reciban un informe desagregado por junta. Esto pues obviamente abona la transparencia sin embargo luego de escuchar a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral ellos decían que esta objeción podría atrasar más el escrutinio y que no necesariamente abonaría un tema de transparencia porque estos reportes diarios igual no tendrían la validez que sí tiene el documento final luego de terminado todo el proceso de escrutinio. Así es que la comisión en base a ese criterio decidió también la ratificación. En el siguiente tema de promoción electoral también recibimos dos objeciones en el artículo de la reforma el número 82 sobre el incentivo a las alianzas. Acá es importante mencionar que el colegislador hace un aporte interesante al texto aprobado por la Asamblea Nacional y crea un incentivo del 20% de lo asignado a promoción electoral adicional por cada organización integrante de una alianza. De acuerdo a lo que establece el artículo 109 de la Constitución la ley debe establecer no solamente los requisitos de alianzas sino también los incentivos para estas alianzas. Por tal motivo la comisión cree que el aporte del colegislador nutre el texto aprobado por la Asamblea y por consiguiente le recomienda a este pleno el allanamiento. En la reforma el artículo 97 sobre el reintegro del 50% de los valores luego de la segunda elección. Aquí este tema también es muy interesante y lo que debatió la Asamblea cuando aprobó esta reforma era precisamente esa fina línea que existe entre garantizar el derecho a cualquier ciudadano de aspirar a una posición de elección popular versus cómo hacemos para evitar el abuso que se ha evidenciado en etapas electorales. Cuando vemos una sábana de candidatos y muchos de ellos postulándose de manera consecutiva a la misma dignidad perdiendo de manera permanente y además recibiendo de manera permanente fondos del Estado ecuatoriano. Por tal motivo esta Asamblea decidió crear este desincentivo con el fin de que si es que una persona se lanza o se candidatiza por segunda ocasión a la misma dignidad y no obtiene un mínimo de cuatro por ciento de votación devuelva al Estado por lo menos del cincuenta por ciento del fondo que recibió para su promoción electoral. El Ejecutivo en su objeción modifica lo aprobado por la Asamblea y plantea que la organización política deba reportar lo que recibe en promoción electoral. Es decir, habla del control del gasto pero realmente no comprende el espíritu del legislador que fue también crear un desincentivo para evitar la fragmentación electoral durante la etapa electoral. Por tal motivo la comisión también decide recomendarle este pleno la ratificación porque insisto no podemos o el Estado no puede seguir financiando campañas que no son exitosas y que además se prestan para temas de corrupción como fueron evidenciados durante el procesamiento que tuvimos en la comisión de justicia. En el siguiente tema sobre los procesos en el exterior aquí el ejecutivo hace tres objeciones la primera que tiene que ver con el rol de los consulados bajo coordinación del consejo nacional electoral la asamblea nacional aprobó esta coordinación bajo bajo el control de la autoridad rectora del tema electoral que es del consejo nacional electoral de acuerdo a nuestra constitución el consejo nacional electoral es la autoridad rectora de todo el tema electoral dentro y fuera del país la objeción del colegislador hacía referencia a que esta coordinación debe ser horizontal que no debe haber subordinación de una entidad a otra sino un trabajo conjunto entre las representaciones diplomáticas y el consejo nacional electoral pero insisto para nosotros como legisladores de los migrantes es fundamental que el consejo nacional electoral asuma su competencia y lidere todo el tema de coordinación en los recintos electorales que están fuera del país por eso la comisión decide la ratificación le plantea al pleno la ratificación así como plantea la ratificación en el artículo veintiuno sobre los delegados del consejo nacional en el exterior y aquí también es importante hacer una precisión aquí no se trata de que estemos garantizando de que el CNE tenga brazos políticos fuera del país ese no fue el espíritu nunca del planteamiento este planteamiento lo realizamos los asambleístas del exterior sobre todo aquellos que cuando fueron candidatos fueron candidatos de oposición ellos decían que en los procesos electorales pudieron evidenciar que los cónsules al ser cuota política no fueron o no tuvieron la imparcialidad que ellos hubiesen querido por tal motivo es fundamental para nosotros garantizar en la norma la presencia de estos delegados cabe recalcar colegas legisladores que ya han habido delegados del exterior en algunos recintos electorales del exterior pero creo que es importante que esto se quede ya en la norma además de que el consejo nacional electoral a través de reglamento podrá definir en qué etapas y a qué recintos enviará estos delegados así es que por tal motivo y con el mismo espíritu de la ratificación al artículo 18 la comisión le plantea a este pleno la ratificación también en la objeción referente al artículo 21 de la reforma la comisión le plantea a este pleno el allanamiento en el artículo 19 de la reforma que lo que hace es aclarar que las juntas receptoras del voto en el exterior tendrá un máximo de cinco integrantes esto le da claridad a la norma por tal motivo la comisión recomienda el allanamiento en el siguiente tema de las objeciones elección de autoridades y candidaturas aquí tenemos cuatro objeciones presidenciales la primera referente al artículo 36 sobre la elección en nuevas regiones provincias y cantones yo creo que aquí vale la pena colocar un ejemplo vamos a decir que en marzo en abril de dos mil diecisiete se creó un cantón o una provincia nueva de acuerdo al veto del ejecutivo ese cantón o provincia nueva tendría que esperar al siguiente proceso electoral que pudiera ser las siguientes seccionales en dos mil diecinueve o incluso en las siguientes elecciones generales del dos mil veintiuno porque en el veto del ejecutivo no se precisa que debe ser en el siguiente proceso si no se dice en el siguiente proceso electoral seccional o en las siguientes elecciones generales eso quería decir entonces que si un cantón o una provincia se crean tuviera que esperar meses o hasta años para poder elegir a sus autoridades la comisión entonces con esa reflexión considera que es necesaria la ratificación en lo aprobado por la asamblea nacional que establece que cuando se da esta creación de estos cantones o provincias nuevas cuarenta y cinco días después de la publicación de la creación de la circunscripción territorial se convoque a elecciones de autoridades el siguiente la siguiente objeción relacionada al artículo treinta y siete de la reforma sobre licencia sin remuneración aquí también hay un debate importante dentro de la comisión que reflejó incluso algunas discrepancias el ejecutivo plantea que la licencia sin remuneración sea mandatoria desde la inscripción de la candidatura de acuerdo a lo reformado estaríamos hablando de que todas las autoridades de elección popular que deseen postularse a una reelección para el mismo cargo tengan que pedir una licencia sin sueldo por cien días lo que aprobó la asamblea nacional es que esta licencia sin sueldo sea mandatoria desde el inicio de la campaña electoral es decir cuarenta y cinco días nótese que lo vigente el código vigente establece que esta licencia puede ser facultativa opcional para las autoridades electas que pudieran pedir o no licencia sin sueldo desde la inscripción de la candidatura es decir este pleno de la asamblea nacional se pronunció ya con responsabilidad al deformar de que las autoridades de elección popular que se reelijan para un mismo cargo de manera mandatoria pidan una licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral luego que presentaba la objeción presidencial hubo un debate y hubieron algunos elementos interesantes como por ejemplo el hecho de cuál sería el efecto de que allanarnos al veto del ejecutivo podría generar a nivel de los diferentes de las diferentes administraciones de gobierno porque esto no es que afecta solo a los asambleístas esto afecta al vocal de la junta parroquial que se va a reelegir para la misma vocalía así como puede afectar hasta el presidente de la república entonces hubo un debate sobre hubo un debate sobre cómo esto puede afectar las administraciones de los GATS locales aquí en la misma asamblea las comisiones el trabajo del consejo de administración de la legislatura y ni hablar pues si es que el candidato a presidente o vicepresidente son autoridades electas ya desempeñando esos cargos por tal motivo la comisión luego de una votación mayoritaria decide recomendarle este pleno también la ratificación en este artículo treinta y siete y mantener la obligatoriedad de pedir esta licencia sin sueldo para una autoridad reelecta por el mismo cargo desde el inicio de la campaña electoral en la siguiente objeción relacionada al artículo treinta y nueve de la reforma sobre requisitos para ser candidato bien esta objeción presentada por el ejecutivo lo que hace es eliminar dos temas importantes que aprobamos en la asamblea del texto elimina la palabra ininterrumpida la asamblea nacional aprobó que para ser candidato de una circunscripción electoral el candidato debe haber vivido de manera ininterrumpida dos años y además haber votado en ese territorio el ejecutivo plantea una redacción que ciertamente es más laxa elimina la palabra ininterrumpida y la eliminación de haber votado en este territorio sin embargo comete un error de forma en el momento que desarrolla la objeción en el enunciado establece que lo que pretende objetar es el numeral dos del artículo noventa y cinco pero cuando plantea el texto que debe reemplazar este numeral comienza el texto con artículo noventa y cinco por tal motivo pese a que la comisión está de acuerdo con el texto del allanamiento no podemos dejar de desconocer que este allanamiento crea un problema de forma porque una vez aprobado esta objeción vamos a tener dos artículos noventa y cinco en la reforma hubo la posibilidad o el debate de que la asamblea pudiera corregir este error de forma hicimos algunas consultas al registro oficial a la unidad de técnica legislativa sin embargo incluso recibimos una misiva por parte de la secretaría de la presidencia donde explicaba cuál fue el espíritu del colegislador sin embargo los integrantes de la comisión con absoluta responsabilidad y respetando el proceso de construcción de la norma decidió el allanamiento en esta objeción al artículo treinta y nueve en relación a la objeción al artículo treinta y dos de la reforma sobre las autoridades a elegirse y sobre el tema de las circunstricciones aquí este obviamente ha sido el tema más polémico de la reforma debido a que el colegislador plantea una objeción al artículo ciento sesenta que se refiere a la forma de listas y dentro de esta objeción plantea una objeción al artículo ciento cincuenta que se refiere a las circunscripciones electorales como es de conocimiento público la asamblea no reformó el artículo ciento cincuenta además en esta objeción que pretende modificar un artículo no aprobado también hay un problema de forma ya que hace referencia a un numeral que no existe en este debate nuevamente la comisión de justicia con un análisis profundo muy técnico y jurídico le recomienda a este pleno la ratificación en el artículo ciento sesenta y aclarando también que el artículo ciento cincuenta no puede ser objetado tanto la objeción presidencial como el tratamiento que esta asamblea le puede dar a una objeción presidencial se encuentran limitados en el artículo ciento treinta y ocho de la constitución y en el artículo sesenta y tres de la ley orgánica de la función legislativa sin desconocer que en este pleno probablemente hayamos legisladores que podamos estar de acuerdo con la necesidad de debatir sobre los distritos y demás es fundamental que esta asamblea actúe en estricto apego a lo que establece la constitución y la ley por tal motivo la comisión de manera unánime decidió plantearle este pleno la ratificación al artículo ciento sesenta que deja sin efecto la reforma planteada al artículo ciento cincuenta bien tenemos también objeciones de forma son cinco objeciones de forma la comisión recomienda este pleno en el allanamiento en todas ellas no me voy a referir por temas de tiempo ustedes lo tienen en el informe pero el allanamiento pues le permite mejorar el texto corregir incluso algunos errores que se plantearon durante nuestro proceso de aprobación y creemos que el allanamiento contribuye a tener un mejor texto aprobado una reforma más perfectible bien para resumir colegas legisladores entonces del espíritu de la comisión a través de un informe que fue votado por unanimidad le recomiendo a este pleno la ratificación como mencioné ya en diez de las dieciocho objeciones presentadas ustedes tienen en el cuadro el cuadro también fue enviado a sus curules en esta convocatoria ven en la lámina ahí tenemos los diez artículos que la comisión planteó la ratificación y en la siguiente lámina tienen ustedes los las objeciones a las que la comisión por unanimidad les recomienda el allanamiento además en el informe recomendamos que este pleno de la asamblea le autorice al secretario a realizar aquellas correcciones de forma la enumeración también que se revise con el fin de que no hayan errores de enumeración que se denumeren los artículos y pues que se integre un solo texto al proyecto de ley reformatoria al código de la democracia con esas con esta última mención colegas legisladores yo nada más quiero recordarles que el informe de la comisión por supuesto que es importante y ha sido trabajado con absoluta responsabilidad yo quiero agradecer a mis colegas de la comisión por ese profesionalismo por ese compromiso demostrado y asimismo también pues comentarles que estaremos abiertos para que durante el debate esta recomendación de la comisión de justicia pueda ser nutrida con sus insumos con las sugerencias que ustedes puedan plantear durante esta jornada de trabajo muchísimas gracias colegas legisladores gracias presidente gracias gracias gracias